Hola que tal y bienvenido a otro video en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad vamos a continuar con otra pregunta de opción múltiple que nos dice reducir la siguiente expresión y ahí tenemos una expresión e y nos dice para x igual a menos 2, bueno a menos 2 elevado a la menos 1 bueno yo creo que en este caso reemplazar desde el inicio no es tan buena idea creo que lo mejor porque se ve que hay cosas que se pueden simplificar lo mejor es primero simplificar e y luego recién reemplazar es lo que yo creo en este caso pero si tú reemplazas desde el inicio también vas a llegar a la respuesta si recordemos que en los ejercicios no solamente hay un camino sino que hay varios caminos para llegar a la misma respuesta entonces pero yo yo creo si es lo que yo considero más que creer considero que es mejor en este caso simplificar un poquito el e y luego recién reemplazar si luego recién reemplazar bien mientras te daba ese consejo o esa recomendación ya copié la expresión la expresión la he copiado tal cual y vamos a comenzar a operarla observa si aquí el 3 se está sumando es porque antes fueron bases iguales que se multiplicaron o sea antes fue 2 a la x multiplicado por si multiplicado por 2 al cubo eso es lo que tuvimos antes aquí el x se distribuye si el x se distribuye si el x se distribuye tanto para el 3 como para el x a la menos 1 entonces sería 3 si sería 3 elevado a la x si 3 elevado a la x multiplicado por x a la menos 1 elevado a la x allí tendríamos x elevado a la x una potencia elevado a un exponente los exponentes se multiplican menos 1 por x menos x entonces sería x elevado a la x elevado a la menos x abajo el 6 sabemos que el 6 es 2 por 3 si sabemos que el 6 es 2 por 3 y ese exponente x se reparte tanto para el 2 como para el 3 entonces tendríamos 2 elevado a la x multiplicado por 3 elevado a la x bien y ahora solamente hay que simplificar 2 a la x arriba con 2 a la x abajo 3 a la x arriba con 3 a la x abajo x a la menos x arriba x a la menos x abajo y nos queda 2 al cubo entre 1 que es 2 al cubo y bueno 2 al cubo sabemos que es 8 curioso verdad en ningún momento si si nos damos cuenta en ningún momento fue necesario reemplazar el valor de x hemos sido capaces de llegar al final del ejercicio sin tener la necesidad de reemplazar el valor de x entonces si hubiéramos tomado el otro camino reemplazando el valor de x si habríamos llegado a la respuesta pero nos hubiese tomado más pasos adicionales que no eran necesarios porque al final como has visto el x se simplificaba entonces nuestra respuesta final es 8 y ese resultado de 8 lo debemos buscar en las alternativas la primera alternativa nos dice un octavo no es un octavo 8 si 41 sextos no es 41 sextos 6 no es 6 16 tampoco en este caso nuestra respuesta correcta sería la segunda alternativa bien espero que esta pregunta sobre fracciones exponentes bases iguales que se dividen se haya entendido que sigas visitando el canal que sigas encontrando más videos de tu preferencia nos vemos en una próxima oportunidad chau chau